Pensando que yo voy a hacer con mi vida, ya estoy cansado de lo mismo Aquí se busca el que sale y camina, hay que cambiar el estilo y el ritmo Dios me tiene en lo mío guardado, yo me pregunto por qué no he pegado Tampoco me he desesperado, lo tuyo es tuyo aunque no te haya llegado Otro, todavía no llegó el momento, yo vivo mi vida tranquilo Los menores de mi tiempo andan haciendo esquina, vendiendo kilos Y yo, yo sigo firme, nadie me va a hacer doblar Al menos que tenga que amarrarme los cordones y me tenga que bajar Y ni así, la choriza se busca, eso cualquiera lo manda Palomos diciendo que son tus amigos y se te viran por una changa ¿Qué van a hacer cuando yo me pegue? ¿Qué van a hacer cuando el tiempo llegue? Decían que no pasaría lo que hice y le llevo tres a los 19 Queremos lograr otro sueño, en mi mundo yo sí soy el dueño Hagámoslo realidad, solo pongamos su doli al dueño El tiempo mío va a llegar, yo bien pa'lante no quiero detrás A yo le tengo que orar, pa' que me cuide mamá y a papá Los tallos míos todos van a llegar, sin pedido y respeto van a respetar Sin pedido y que mames todos van a mamá, sin querer escucharme me van a escuchar En quien confía, en la mano derecha del que tiene odio Diciendo que oran por ti y loquito que se acerque tu velorio Cero sentimiento, yo tipo esto pa' los míos Háblame de mi progreso, no me hable de estar buscándome el lío Apoyo de quién, tuyo pa' qué Me ayudan y si yo no puedo ayudarlos, dicen que tengo mala fe Tampoco yo pierdo la fe, de lo mío yo soy el que sé Que no se te olvide mi nombre, apúntalo, soy quien tu ve Como las cosas se van, así mismo las cosas llegan Yo lo que quiero es buscarme mi money, pa' yo llenar mi nevera Y pa' que no me falte desayuno, la comida ni la cena El tiempo mío va a llegar, yo bien pa'lante no quiero detrás A Dios le tengo que orar, pa' que me cuide mamá y a papá Los tallos míos todos van a llegar, sin pedo y respeto van a respetar Sin pedo y que mames todos van a mamá, sin querer escucharme me van a escuchar El tiempo mío va a llegar, yo bien pa'lante no quiero detrás A Dios le tengo que orar, pa' que me cuide mamá y a papá Los tallos míos todos van a llegar, sin pedo y respeto van a respetar Sin pedo y que mames todos van a mamá, sin querer escucharme me van a escuchar Yo, MPH Studios Dímelo a J.P. Dímelo a J.P. Dímelo a J.P. Dímelo a Rubio.